¿Qué tal Francisco? ¿Cómo ha estado? Bien, bien, ¿qué tal José? Muy bien, muy bien, Jorge, aquí visitándote. Pues aquí miren, amigos, vamos a... Aquí mi amigo Francisco Arroyo les va a cantar mi canción número 9. Falsa y mentirosa. ¿Y por qué le pusiste así, Jorge? Pues no sé, y eso de las canciones, pues de repente se ocurren los nombres ahí, ¿no? Y estando escribiendo, pues ahí pensé que ese título le iba a quedar bien. ¿Qué te parece, José? Excelente. Jorge, ¿qué te dio por hacer canciones, por componer canciones? Yo te conozco como un gran actor. Ahora me sorprendes con todo esto y tus canciones son excelentes. Ya las escuché en YouTube. Gracias. No, pues este... No me fue muy difícil porque como compongo historias de película, entonces, pues incluso una canción para mí es mucho más fácil que la película porque es una historia reducida a tres minutos, tres minutos y medio. Es fácil. Perfecto. Bueno, pues tenemos falsa y mentirosa. A ver, vamos a escucharla, pues. A ver cómo sale. Claro que sí. Eres una mujer falsa, eres falsa y mentirosa. No más sales a la calle, pareces un pavo real. Solo esperas que te chiflen y le brincas al corral. Solo andas de casa en casa, quedando bien con la gente. Yo te conozco muy bien, a mí no me has de engañar. Lo siento por tu marido, que ni de tragar le das. Tú te crees muy jovencita, pero el sol ya quedó atrás. Cuidado con tu marido, que no se vaya a enterar. Porque cuando él se dé cuenta, todo se te va a acabar. Te invitan a muchas fiestas, por los regalos que das. Claro, como no te cuesta, solo tienes que agarrar. El día que no tengas nada, nadie te va a invitar. Yo sé todos tus secretos, pero no quiero decir. A menos que tú lo busques, entonces tendré que hablar. Y cuando a ti te descubran, de ti me voy a burlar. Voy a estarte vigilando, para enterarme de más. Así cuando te descubran, tú te lo podrás negar. Patadas en el trasero, es lo que te van a dar. ¿Cómo ves, Jorge? Muy bien, muy bien, muy bien. Bonitos arreglos. Muy bien. Gracias, Jorge. Pues ahora sí que es una canción que tirándole pues a la mujer. ¿Y qué es lo que te inspiró tirarle a la mujer? Bueno, amigas, no es para nadie en especial. Eso nomás sé que se me ocurrió y se me facilita hacer esa clase de películas. En ese caso, las he hecho y ahora es canción. Pero no es para nadie en especial. Nada más se me ocurrió porque quiero sacar algo nuevo, algo diferente a todos los compositores. Eso es todo. ¿Qué te pareció, José? Excelente. Y recuerden, lo que no sabías de Jorge, lo estás sabiendo ahorita. Claro que soy compositor. Gracias, gracias. 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 Gracias.